Y en nuestra imagen del día siguen los hurtos y atracos en establecimientos de comercio en Pasto, el más reciente a un negocio de venta de frutas y verduras en el sector de las cuadras al norte de Pasto. Mientras la empleada se encarga de atender y vender los productos, una mujer que simula ser compradora hurta elementos del establecimiento. Esta modalidad muy común en Pasto queda registrada en cámaras de seguridad sin que las autoridades den con los responsables de los hurtos.